Bolivia hoy tiene varios desafíos. Varios desafíos que han estado surgiendo a lo largo de estos últimos 11 meses. Teníamos que conformar un gabinete que esté a la altura de esos desafíos. No solamente el desafío de la reactivación económica, sino por todo lo que nos estamos informando en estas pocas horas que estamos en la Casa Grande, la situación económica del país está seriamente herida. Algunos datos, ya lo dimos el día de ayer, y ahora que pasa nos informamos de la patética situación en la que vive nuestro Estado plurinacional. Por lo tanto, no es solamente reactivación, se trata también de la reconstrucción de la economía. Por eso hemos recusido a lo mejor que podíamos traer para trabajar en un equipo, en una familia. Porque lo que nos resta a los bolivianos, a las bolivianas, es simplemente trabajar para salir de la crisis. Van a ser largas jornadas de trabajo para poder retomar el ritmo del crecimiento del desarrollo. Tenemos también al frente desafíos en el área social. Hay problemas sin duda. En algunos sectores, los más vulnerables, los más humildes, estamos viendo hambre. Estamos viendo una crisis sanitaria que ha profundizado las estructuras de la pobreza en nuestro país. Y también tenemos una crisis educativa que merece la atención de todas y todos. Tenemos también al frente desafíos en el orden de la política internacional. Hay muchos temas que se han dejado de tomar, se han dejado de abordar como país. Y que estamos en la obligación de hacerlo. Para darle un mejor rumbo, una mejor dirección. Por lo tanto, al gabinete flamante que tenemos, nos espera duras jornadas de trabajo. Pero como ocurrió en el pasado...